EDUCA, Televisión para Aprender Presenta Yo Soy No me importa el dolor No importa el cansancio ni las largas horas de entreno Porque mis sueños de llegar son más grandes Porque me apasiona ser lo que soy y llevar el nombre de Ecuador en alto Yo Soy Ney Cidájomes En mis pies encontré mi pasión, la fuerza, la verdadera libertad Amo tanto lo que hago que a veces pienso en clave musical Pintar la espiritualidad de mis raíces es mi alegría Ver al cielo me parece algo muy especial Todo lo que esté fuera de este mundo siempre me ha apasionado Tengo 15 años y nací en Puyo Aunque ahora vivo en Shell Muchos no deben conocer este pueblito A mí me encanta Realmente aquí nací casi por casualidad Pues mis padres son colombianos Digamos que soy una mezcla perfecta Tengo 5 hermanos más Y a casi todos les gusta hacer pesas como yo Hola, esta es mi habitación Yo vivo con mi entrenador Ahí están algunas de mis medallas En mi cama Estoy un poco extendida Yo duermo con mi hermana Vamos a ir a buscarla Ya estás lista Ibas como dos horas peinándote Apura, apura Yo salí de la casa de mi mamá cuando tenía 11 años Yo no vivo con mi mamá ya hace 4 años Sí se me hacía difícil Yo sí la extrañaba bastante Pero después ya me fui acostumbrando Aquí de una u otra manera Yo la pasaba bien Tenía cerca el entrenamiento El colegio Todo estaba cerca Bueno, ahora voy a desayunar Es un lugar donde la federación nos paga La comida es muy buena Unos días, don Pancho Buenos días, campeona Hola, chicos Hola ¿Cómo están? Buenos días, doña Miriam ¿Qué más, vean, qué han hecho? Nada, hay que ir a desayunar ¿Y cuándo campeones tú? Yo el sábado Un deportista lo principal que debe tener en un desayuno deben ser huevos, leche, cereales, frutas Que es muy importante Ya hace 5 años la federación paga este lugar para que nos dé los desayunos, amos y merienda Don Pancho Hoy solo venía a saludarle, ya terminé de desayunar Mira el clima, cómo está, no para de llover Buenos días, campeona En realidad el clima puede ser así Pero aquí tenemos los mejores deportistas Los mejores pesistas a nivel nacional y mundial Este es el lugar de entrenamiento donde paso todos los días Aquí está mi amiga Yesenia Hola, mi entrenadora Mayra Bueno, hoy nos toca un plan de entrenamiento suave Porque ya está la mano de competir Con los nacionales no juveniles Gracias por ver el video Cuando yo era pequeña, mi mamá nos tuvo que dejar en un internado en Alausí Mis papás son separados, por lo que tuve que vivir con mi mamá un tiempo Yo veía desde niña como mi hermano mayor entrenaba todas las tardes alzando pesas Entonces quise acompañarlo para ver cómo entrenaba Ahí mis entrenadores Walter y Mayra me dijeron que si quería probar Entonces acepté Empecé con un palo de escoba A la semana siguiente ya me pusieron una barra de 10 kilos Y estaba muy feliz porque iba aprendiendo más sobre la técnica Me iba gustando poco a poco todo esto Cuando yo inicié, gané medalla de oro y quedé de mejor deportista Mi entrenadora me empezó a coger más confianza y todo Por lo que yo llevaba poco tiempo Y ya había hecho esas marcas y quedé de mejor deportista Ella comenzó a entrenar con un grupo de chicos Bueno, de niños de la edad de ella, de 11 años Tanto hombres como mujeres Ella entrenaba con los mismos planes de entrenamiento de ellos Entonces nosotros al comienzo no sabíamos que ella iba a ser una deportista buena en este deporte No sabíamos el potencial que teníamos al lado Hasta cuando ella comenzó sus entrenamientos diarios Ella fue entrenando todos los días, no fallaba después ni un día Hacía los mismos entrenamientos de los varones Y ella fue sobresaliendo por encima de ellos A su segundo año de entrenamiento Es donde ella ya comenzó a demostrar unas condiciones extraordinarias para este deporte Un progreso que no era normal y que no es normal Porque ella empezó con un grupo de niños varones también de su edad Que se iban quedando atrás de ella a pesar de ella ser una mujer Entonces es de ahí donde ya comenzamos nosotros a ver Que Nessie tenía unas cualidades especiales para el deporte Y que sin duda alguna tenía un potencial enorme Ella como deportista ha demostrado una gran disciplina Por eso es que ella está donde que está ahora Por eso es que llegó a tener tan buenos resultados Y llegó a ser campeona mundial Porque ella deportivamente hablando es una niña bien disciplinada Nunca ha fallado a los entrenamientos Por la mañana entreno dos horas Y por la tarde entreno, tras dos, cuatro horas Acabé de entrenar Ahora me estoy yendo a la casa Voy a bañarme y a descansar un rato Voy a ir a visitar a mi mamá Ahí viene mi hermano Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer en la tarde Javier? De entrenar ¿A qué los entrenas? A las cuatro No El primer día que fue Al siguiente día le dolía el cuerpo Decía que le dolía el cuerpo Que ella no quería seguir yendo Pero no, ella decía eso Pero siempre seguía yendo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos donde mi mamá Hay veces que muchos deportistas Incluso se van de las provincias Del lado de su mamá Se van lejos Es algo que nosotros hacemos Por nuestro bien Y por también ayudarlos a ellos Y todo Son sacrificios que un deportista Debe hacer Si es que ellos quieren llegar A donde ellos se proponen Hola mami Hola mami Hola mami Hola mami Hola mami ¿Qué hizo hoy? Déjame ver Déjame ver Hicimos un sancocho Muy rico Bueno el sancocho es Algo colombiano Y esto es tradicional Allá verdad mami Si nosotros lo que más nos gusta En Colombia es el sancocho Lo duro para mi es que Mi hija no comparte conmigo No pasa conmigo Pero bueno Está cumpliendo su sueño Y lo que ella Si ha querido Lo está logrando No le impongo tampoco Ni me le meto A reprocharle Si me entiendes Neisy cuando era pequeña Era una niña muy tremenda Muy exigente Ella ha sido siempre así Fuerte de carácter Por eso no me admiro De que cuando ella quiere algo Me llevo nomás la corriente Le llevo la idea Porque ella de que Ella fue Neisy Y yo fue así Y ella decía Esto quiero Y eso tenía que ser Algunas de mis amigas Me dijeron Ay Neisy Se te va a hacer feo El cuerpo Vas a parecer hombre Y después Se te van a hacer feísima Las piernas Mira Yo llegué a creerles Me retiré como 15 días Después cuando ella Me sentí así Ay que voy a salir Aquí en la casa Nada, nada Y voy a estar debajo Y entonces mi entrenadora Fue a buscarme Y me dijo que regrese Que eso era mentira Que cómo se me va a hacer feo El cuerpo Si hay deportistas Que ni siquiera Se les daña el cuerpo Mejor se les arregla Que me iba a quedar Pequeña También me decían Pero no No fue así Y entonces fue ahí Cuando yo regresé Y seguí entrenando Yo voy a seguir siendo Así como soy Y yo voy a seguir Luchando por lo que me gusta Mis tiempos libres Son pocos Lo últimamente Solo me la paso viajando Casi no paso con mis amigos Ni amigas Pero ahora ya van a ver A donde nos gusta ir Cada vez que estamos aquí Tenemos un tiempo libre Ya van a ver Desde cuando el levantamiento De pesas femenino Es parte de los Juegos Olímpicos La respuesta Al volver El levantamiento De pesas femenino Es una disciplina olímpica Desde los Juegos Del año 2000 En Sydney Ya voy llegando al río Esta es una de las actividades Que más me gusta hacer Con mis amigos Ahí están Hola chicos Hola ¿Quién se mete primero al río? Yo Vamos Último en meterse Diez vueltas al coliseo Aquí están todos mis amigos Ya no paso mucho tiempo con ellos Por lo que mucho ando en las competencias Ya no me da tiempo Ni para estar aquí Ni en el río Y los extraño Ella es Suani Ella es María Víctor Paola Mi hermana Él es Steven Josué Y Yesenia Y los extraño mucho ¿Ustedes los extrañan? ¡Sí! Neisy Como has estado fuera aquí Mucho tiempo ¿Cómo te ha ido En esas últimas competencias? Sí, me ha ido muy bien He hecho nuevos amigos Eso sí, no me he olvidado de ustedes ¿Y ganaste muchas medallas? Sí, gané tres ¿Y por qué ganaste las medallas? Porque competí bien Me parece que no me ha ido muy bien Me parece que en verdad le interesa lo que hace Y lo hace muy bien Algo sorprendente en una mujer A su corta edad y su tiempo entrenando Ha logrado tan lejos Su pasión por el deporte Porque sí me he dado cuenta que sí Amo realmente las pesas Me siento muy feliz Me siento muy feliz por todo lo que ella ha ganado Y siempre mi cariño Siempre va a ser igual que ella Así sea gane o pierda Siempre va a ser igual Mi cariño contra ella Deseo que Neisi sea una campeona olímpica Y siga adelante Y que esté bien en la vida Para mí Neisi es una chica súper sencilla Bastante humilde Bastante dulce Y para mí Ella es una persona admirable Porque ella hace lo que yo Creo que nunca hubiera hecho Estas son algunas de mis medallas Ahí están algunos también de mis trofeos Las medallas que están acá Son las medallas internacionales En las que yo he estado Estas que están aquí Son del campeonato mundial de este año De Uzbekistán Estas de acá Son las del año pasado De Eslovaquia Dudé muchas veces seguir con esto Porque no era un deporte Muy para mujeres Decían Pero luego de que mi entrenadora Me convenció De que las mujeres Somos igual de capaces Que los hombres Para realizar este deporte No dejé de prepararme Mis entrenamientos Y a prepararme con fuerza Para seguir siempre subiendo Cuando alzaba 35 y 50 kilos Yo me sentía muy alegre Porque iba subiendo mis marcas Mi primer escolar fue en Cuenca Ahí logré 57 de arranque Y 78 de envión El arranque es cuando uno Levanta la barra Desde el piso Hasta encima de la cabeza Es un solo movimiento Y el envión es cuando Uno alza del piso Hasta el cuello Y del cuello Lo lleva arriba de la cabeza Quedé mejor deportista Eso me motivó más En el segundo escolar Ya hice 70 en arranque Y 90 en envión También gané Y dejé el primer récord Y quedé como mejor deportista En el 2011 Ya me fui al campeonato mundial En Perú Quedé octava Pero de todos modos Estaba muy feliz Pues era mi primera competencia internacional Yo di lo mejor que pude Y me ubiqué En un muy buen puesto Me acuerdo Ese día fue así como un goce Y fue un susto Porque era la primera vez Y entonces yo estaba así Como entrenadora Y cuando El avión así despegando Y yo Así Me asusté feísimo Los campeonatos siguieron Hasta que En el 2012 Competí en otro panamericano En Chile Allí saqué nueve medallas Seis de oro Dos de plata Y una de bronce Todo eso fue un impulso determinante Para salir adelante En Luisiana, Estados Unidos Yo quería mejorar mi marca Yo quería Hacer más de lo que ya había hecho Entonces ahí Rompí mis propios récords Que ya había tenido Rompí récord infantil Récord prejuvenil Récord juvenil Rompí esos récords de mi categoría No es muy fácil Encontrarse con muchachos Que a la edad de Neisi Están pensando ya En unas olimpiadas Pensando en una medalla olímpica Pensando en cosas grandes Porque tal vez De esa edad todavía Los niños están pensando En a lo mejor Ser seleccionados de la provincia A lo mejor Ganar un campeonato nacional Y cosas así O un sudamericano Entonces Neisi Se ha adelantado muchísimo Realmente en los procesos Y en su forma de pensar Y eso es importante Porque Neisi Tiene una convicción firme De que puede ser una medalla olímpica Y que dentro del deporte Es importante Porque pueden haber chicos Que tienen un talento enorme Pero no tienen la disciplina O no tienen esa visión O esa ambición De querer ser grandes Entonces en este caso Neisi Si tiene esa ambición Si quiere ser grande Tiene la convicción De que ella puede hacerlo Un deportista Lo que no debe hacer es No tomar No fumar No comer las comidas chatarras No trasnocharse Debe tener mucha disciplina Si hay veces Que uno mismo Va a tener que sacrificarse De no poder estar Con sus amigos Con su familia misma Por estar entrenando O estar compitiendo Y a la final Uno tiene su recompensa Voy a estudiar un poco Y ahora ya mismo Entro a clases de nuevo Las materias Que más me gustan Es lengua Estudios sociales Ciencias Inglés Pero lo que Si no me gusta Es matemáticas Eso si no Yo decidí este año Estudiar a distancia Ahorita ya me estoy arrepintiendo Por lo que Si extraño a mis compañeras Cada vez que voy a entrenar Como queda aquí cerca A mi colegio Las encuentro Y me dicen Neisy ¿Por qué no regresas? Te extrañamos Y todo Y si se me hace así Difícil Y si Si extraño No estar con mis compañeras Y Pero ahora ya tengo que Yo también ya Como decir Asentar cabeza Y decir No yo Si es que yo Quiero llegar a donde Yo me he prometido Tengo que Esforzarme Por algunas cosas A veces tengo que Controlar sus tareas De la escuela Tengo que controlar Que estén bien Cuando están enfermas Cuando les pasa algo Realmente es el papel Que me ha tocado hacer con ellos Y que de hecho Lo hago con mucho gusto Lastimosamente Creo que esa es una falencia enorme Que tiene el país El sistema deportivo del país No hay realmente Lo que se llama En otros países Escuelas de iniciación deportiva Que no son solo enfocadas En el tema deportivo Sino más bien En el estudio Donde los chicos Ya desde sus edades tempranas Son dirigidos A las disciplinas deportivas Donde ellos Mejores condiciones tienen Y manejan un sistema De estudios De la mano del deporte Bueno a mi me gustan Mucho los animales Así que yo quisiera Ser veterinaria Yo cogería Los perros Que están en la calle Les daría Como decir Un hogar Los alimentaría Algunos de mis hermanos Alzan pesas Pero La que me sigue a mí Ya vive aquí conmigo Para A veces A veces nos peleamos A veces jugamos Nos vamos al río Hacemos Varios actividades Aparte de los entrenamientos ¿A qué se denomina Arranque y envión? La respuesta Al volver El arranque consiste En levantar la pesa En un solo movimiento Y el envión En realizarlo En dos tiempos Primero hasta el pecho Y luego hacia arriba Ahora ya estoy en el hotel Es en el lugar Donde nosotros Nos concentramos Para las competencias Que tenemos Así sea En la misma provincia Todos tenemos que estar Concentrados En el hotel Vamos a ver A algunos de mis compañeros Chicos Chicos ¿Están listos ¿Están listos Para la competencia? Sí Yo lo sé Sí, sí ¿Qué? Sí, vamos a competir Bien ¿Y ustedes? Nosotros también A ver Yo te entrevisto Yesenia A ver Cuando acabe Ir a dar un abrazo A mi mamá A su mamá No, usted Señor Paul ¿Está listo Para mañana La competencia? La competencia Pese al cansancio Que ya he venido Teniendo ya De varias competencias Que he tenido este año Yo me siento feliz Al competir aquí En mi provincia Con toda mi gente Y espero Dar una buena competición De mí Yo estoy a pocas horas De la competencia Y ahora solo voy a almorzar Estoy muy nerviosa ¿En qué película? Chicos No puedo comer Mi entrenado ya me llamó Porque tengo que hacer el pesaje Y no puedo comer antes del pesaje Así que estoy sin comida Y tengo hambre Yo le tengo el mismo respeto A una competencia nacional Que a una competencia internacional Yo tengo que Así como compiten Las competencias internacionales Bien Siempre doy lo mejor de mí Así mismo tengo que Hacerlo aquí En las competencias nacionales El último mundial que tuve Fue en Uzbekistán Ahí fue donde gané Mis primeras medidas de oro En el campeonato mundial El país era bien lindo También era bien limpio La gente era bien respetuosa Yo decía Este año Si el año pasado Quedé segunda Este año Primera o segunda Tengo que volver a repetir lo mismo Que volví a hacer el año pasado Tengo que volver a repetir lo mismo que volví a hacer el año pasado El día de la competencia En el envío En el envío Sí estaba más peleada la pelea Por lo que Ahí no seguíamos Nos seguíamos así Una china y una rumana Y yo a las tres Estábamos peleando a la medida de hora Y no seguíamos así Y después veo que ella falla Y yo voy así como Más segura Y lo hago Y entonces fue algo emocionante Cuando yo estuve en el podio Yo me sentí feliz Contenta de mi país De mis entrenadores De todos los chicos que estaban ahí apoyándome En cada competencia que he tenido Gracias a Dios No he tenido ninguna lesión Cuando llegué a Uzbekistán El hecho de llegar tan lejos fuera de mi país Representándolo Fue toda una emoción En ese mundial yo no iba justamente a ganar Mi mente estaba en mejorar mis marcas Y ubicarme en un muy buen puesto La sorpresa para todos Hasta para mí fue enorme Cuando quedé en primer lugar Haciendo 93 en arranque Y 113 en envión Estaba súper feliz Porque mejoré mis marcas Y además gané unas medallas para el país Mi entrenadora estaba muy contenta también Ya que el trabajo fue de las dos No solo mío Yo como entrenadora Y como persona Y como amiga que soy de Neisy Me sentí contenta Estuve súper contenta Porque como yo Desde aquí íbamos conversando con Neisy Que no pensábamos nosotros Llegar a una medalla de oro Nos sentimos bien orgullosos De ser ecuatorianos sobre todo Y de escuchar nuestro himno En un país tan lejano Y bueno Y todo esto por Neisy Porque Porque ella dio todo lo de ella En esa competencia Bueno yo imagino a Neisy Subiéndose a un podio De Juegos Olímpicos Y cogiendo una medalla de oro Eso es lo que yo veo Para Neisy en un futuro Y cogiendo una medalla de oro Música Yo me la imagino a Neisy en el futuro, bueno yo le he dicho a ella que puede tener lo que sea, llegue a tener lo que tenga, que siempre tiene que ser la misma Neisy humilde desde que nació hasta donde mi Dios le diga esto es tuyo, que siga adelante y que lo que ella más ha querido luche por lo que quiere, si, eso si es lo que yo le pedo a mi hija. Y la adoro mucho Música Yo en un futuro yo quiero llegar a ser medallista olímpica, no digo que tal vez el próximo año en los Juegos Olímpicos, pero yo si quisiera llegar a ser campeona olímpica y medallista olímpica. Ella es un orgullo para mi, es felicidad, creo que ella quiere llegar a las olimpiadas, yo si creo que va a llegar. Neisy me gusta porque es bien decidida para sus cosas, se ha esforzado demasiado para conseguir todo lo que tiene, yo le deseo todo lo mejor de todo corazón y que siga adelante, que llegue a ser admirada por todo el mundo, porque en realidad se lo merece. Vamos, llegadito, no te confíes. Y dalele los cigales a la salida, no lento, que no te va a llegar el peso. No lento. Yo le veo con un futuro extraordinario, si ella todavía conserva primero la humildad que necesita un atleta, si ella se mantiene en esa línea donde ella va, Neisy creo que va a ser una satisfacción enorme para todo el país. Con una posibilidad enorme de hacer una medallista olímpica o la próxima medallista olímpica del país. No. 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 Ana Valverde.